Acá y Allá Estudios Él se grababa pues tirando y la madre Y me decían, oh hijo yo quiero lo mejor para ustedes Yo no quiero que ustedes tengan problemas Yo no quiero que ustedes tengan un enemigo Como dándote a entender que no le siguieran por el camino de él Porque pues tú sabes que no iba a parar bien uno O sea, era donde está él o pues otra cosa pues que no O la tumba O la tumba ¿Qué se siente, güey? Ser hijo de un narcotraficante, güey Pues... Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos Con el compa Oz Este es un podcast original de Calla Ya Estudios En los controles saluda mi compa Paul En las cámaras está el estúpido del Piripituchi Amigos, estoy muy contento de tener a este invitado aquí con nosotros Porque tengo que reconocer que me gusta el chisme Y este vato es un costal de chisme ¿Qué presentación te di, no, güey? Pasa adelante No, mentiras, plebes Sino que tienen pues muchos temas muy interesantes que contar Yo tengo ahí una charra ahí que podría Como... ¿Cómo se dice? Sumar a toda esa experiencia que se viene Muchas gracias a toda la gente de Estados Unidos que nos ve Que descarga nuestro podcast en Spotify Amazon Music Google Music Apple Music Y todo de las plataformas digitales Muchísimas gracias Plebes, tenemos un gran invitado aquí con nosotros Ustedes han escuchado el correo que dice ¿Cómo estás Javier? Aquí todo en cien Estamos con un hijo Uno de los más grandes hijos de Javier Torres Javier Torres Junior Señor ¿Cómo ha estado? Un gustazo, un gustazo Muy bien, gracias a Dios aquí andamos a la orden Y pues Qué show Listo para Echar la platicada aquí Para la platicada Ya tuvimos una Una breve plática Antes de empezar el podcast Estuvimos jugando Virpong Que ese se va a ver en el Acá ya En la página acá ya En la página acá ya Ahí van a estar subiendo una partita de Virpong Con mi compa Javier Y pues Listos Compa Javier Sea bienvenido A un podcast más De aquí entrenos Con el compa vos Con el os ¿Qué dice mi compa Javier? Aquí todo el cien Como dice la canción Estamos ahí ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué vamos a decir? Pero yo te voy a tirar a rajar No, pues lo que es Lo que es nomás Que ese cien Ah, plebes Perdón, perdón, perdón ¿Ya te vas Marco? Sí Te va bien compañero Dale Este Seguimos ¿Qué se siente güey? Ser hijo de un narcotraficante güey Pues Narcotraficante Está muy fuerte la palabra Ok, ok Pero ¿Cómo se le podría llamar capo? Pues no sé ¿Cómo está catalogado tu papá güey? Pues sí La gente Bueno, la gente Las autoridades Todos sí lo catalogan Pues así como Un narcotraficante Pero pues para uno Pues es el padre Sí, sí, sí Igual La admiración de todos Pero pues ¿Pero qué sientes tú? Depende del punto De donde lo estén viendo ¿No? Sí, claramente güey Una vez Una vez Creo que le preguntaron A la mamá El chapo eso Ella dice Pues siempre No va a dejar de ser mi hijo Haga lo que hagan Y Se arriesguen En lo que se arriesguen Nadie Nadie tiene la culpa De ser lo que son ¿Y tú como O sea ¿A los cuántos años Asimilaste todo este pedo güey? Yo pues Me acuerdo que Estaba en la Estaba morrillo Desde chico Pues siempre Desde que estaba en la primaria Pues de hecho Nosotros estábamos De tres, cinco años Yo creo cuando Él estuvo preso La primera vez De hecho fue en Estados Unidos Bueno aquí Estuvo en la 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 No me acuerdo Nada O sea Nomás me acuerdo Cuando iba A visitarlo Pues cuando Cuando lo acompañaba Y cuando Pues estábamos ahí En la celda De él Y pues Era como estar En un rancho Güey Ahí Sí Todo bien No sé No te sentías Que estabas En una prisión Pues ¿Por qué? Porque pues Aparte que Él no estaba solo Pero pues siempre Siempre estuvo Como que Un Primo O algún Un conocido Siempre De la bola De ellos Y Y pues Todos se llevaban bien Había dos Tres señores Que pues agarraba Cura Y con ellos Cocinaban Y nos agarraban Y nos agarraban Nosotros Nosotros estábamos Morridos Unos 4 o 5 años No asimilabas tú El por qué Pasaba eso No Ni en cuenta Ni en cuenta Ni en ese tiempo No Nada Y como papá Güey Exigente Pues no O sea Sí Exigente en la escuela Siempre nos estuvo Taloneando ahí Que le echaramos ganas Que Pues que Si le entregamos una calificación Y si no era 8 ¿Por qué 8? O sea ¿Por qué no el 10? Y puras cosas así Pues de que Nunca salía El comentario De que Si yo me metí a esto Es para que ustedes Sí Pero eso Eso me lo platicó Ya Ya De la última vez Ya que estuvo preso Bueno Fue casi casi Pues él lo agarró En el 2004 Ponle como En el 2005 Por allá Cuando Cuando íbamos a visitarlo Primeramente estuvo En el reclusorio norte Pues Tú ya estabas más grande Tenías que 16 Unos 17 años Tenía 17 Estaba en la prepa Y Me acuerdo pues que Íbamos y lo visitábamos Y pues le preguntábamos Que Que si que iba a pasar con él Que que iba a pasar con nosotros O sea No pues ustedes Siganle echando ganas En la escuela Siganle Pues O sea Como dándote a entender Que no le siguieran Por el camino de él Pues porque pues Tú sabes que No iba a parar bien Uno pues O sea Era donde está él O pues Otra cosa pues que no O la tumba O la tumba 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 Y está cabrón Cualquiera de las dos cosas Está cabrón Pero sí me intriga mucho Saber el El hecho ese de De pues que creciste Ya es que platicamos En el restaurante Para los que no No conocen a Javier Los pongo un poquito En contexto Javier Torres Jr De este Él ahorita Está emprendiendo ¿Cuánto tienes con los restaurantes? Tengo Empecé el 2020 La pura pandemia Tiene una ¿Es cadena O todavía no la haces cadena? Pues ahorita estoy Ya a abrir la segunda sucursal Puede ser cadena Pero todavía sigo siendo yo El propio dueño Caso Oriental Caso Oriental Muy rico Muy rico Cuando venga gente Del otro lado De donde vengan Visiten Caso Oriental Se los recomiendo Se nota de volar La gente cuando viene Del otro lado Porque me toca ver Las camionetas acá Las finiqueronas Y todo Saludos para la raza De Fini De los Angles De todas las partes Que si nos visitan Porque tenemos Muchas familias También por aquellos lados Y de una u otra manera Los recomiendan Y han venido Está rico La neta Está muy muy rico Yo por eso te dije Vamos Y nos miramos primero Para que te eches un taco Y no digas Propaganda De que No voy a ser famoso No, no, no Yo siempre recomiendo Lo que a mí me gusta Y a mí me gustó Incluso Los Miñón 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 Nos dieron un platillo Que iba a salir Apenas Pídanlo Pídanlo Es entrada Si es una entradita De Miñón Los queremos hacer En forma de brocheta Ahora Para darle una mejor presentación Pero pues ahí Ya viste que Nos arrimaron el platito Y un macaco Estaba muy muy bueno La neta Y pues él es Javier Torres Junior Está emprendiendo El negocio ese De Que tiene rato Como empresario Si De cuenta que Pues antes Te acuerdas De los tiempos De que Bueno Mis tiempos De que Salía mucho de antro Pues y Y este Pues al modo De que salíamos del antro Y no había nada que hacer Y para no andar de vagos En la calle Pues nos íbamos a la casa A tu casa Una casa Una casa que tenía yo Aquí en la Valupe Victoria Pues y Y lo usábamos Bueno no lo usábamos Pues ahí era mi casa Pues mi papá me la regaló La neta Y Y pues Da cuenta que mi mamá Vivía a la otra calle Y Y pues Yo de morrío Me fui Me fui para la casa Según a cuidarla Pues pero era Para que no se diera cuenta De mi mamá Que me iba de vago Los 17 Los 18 Fueron Los meros buenos De la salidera Pero ahí montaste tu Tenía una cochera Y como no tenía muchos carros La neta Pues Cuántos carros tenías Cuántos mamá Pues si En ese tiempo Si traía un Corvette Traía un Corvette En 2014 Del año Si En un escapote Cuando recién salió El estingre Y Este Pues era el mero pojeo En ese tiempo A la vida Que perro La neta No me imagínate Una adrenalina Ahí en chingona O sea de morro Y traerle Esa madre Justamente era lo que Es lo que Te preguntaba yo Hace rato En el Green Pong De como Como asimilar Ese rollo Decir Pero yo me los gané No me los dio mi papá O sea yo me los gané ¿Por qué? Porque él cuando cayó preso Yo le dije a mi papá Pues yo quiero hacer algo Pues pero no No Nada ilícito Pues O sea Él tiene tierras Y nosotros Pues ya Unos cuñados de él Pues las sembraban Ni eso Entonces yo quise también Aprender a hacer algo Y entonces Decidí Sembrarlas Y entonces Pues Tú sabes que para aprender Cuesta Y entonces Sí Empezamos Invirtiéndole Y pues Pues sí Batallando Si le sufriste En ese momento En cuestión Ahí sí conocí Lo que era Levantarse a las 5 de la mañana Y arrancar la carretera Y cuando no nos pasaba una cosita Nos pasaba otra Pero fue chile la experiencia esa ¿Tu papá es de campo ¿Tu papá es de campo entonces también? Sí No Mi papá pues Tiene ganado Y tiene pues Siembra de maíz Y todo eso Pues entonces Yo decidí Encargarme Lo del maíz Las vacas y eso Sí le saco un poquito la vuelta Porque es más Estresante Pues más Más así Como tú dices Muy laborioso Y pues La siembra sí me llamaba la atención Las trilladorzonas Los tractores Montarme Me montaba Y ahorita Se me olvidó Porque ya no No seguiste No le seguí Es que me tocó el tiempo malo A mí la Me tocó el 2011 Me tocó la Sequía La congelada Una Una Frente frío Una congelada Que pasó Pues varios De agricultores Andes a ver Unas heladas Unas heladas Unas heladas Simón Y pues De ahí Pues me dio Un poquito agüite Porque pues Iba empezando Imagínate Y pues De una me tocó El pinche fenómeno Ese de la helada Y perdiste No perdí Salí tabla Salí tabla Lo bueno Oye güey Imagínate Decir Toda la putiza Que me pegué Para salir No neta güey No Una chinga Porque no teníamos Ni en que mover Las trilladoras Ni en que mover Los tractores Y pues uno que otro Ya estaba madreadón Ni al modo Pues Y pues ahí La andamos haciendo De emprendedores Pues y Desde ahí Sí pero yo estaba Yo estaba estudiando Todavía pues ¿Dónde estudiabas? Toda la primaria La secundaria La estudié en la independencia La prepa Ya la estudié En la esperanza De Culiacán Ya la quitaron Ya la quitaron ¿Nerto? Ya la quitaron Nomás duró Como unos tres años Nomás el ciclo mío Lo que tú lo estuviste Lo que yo duré Y como que ya no aguantaron Era un desmadre en la escuela ¿Por qué güey? ¿Con quién te tocó ahí? Ahí me tocó Con el mero mero Pojeo de la vagancia Güey Yo no era tan vago Yo nomás me la llevaba Ahí en la colonia Ahí en la Pues yo soy de la Guadalupe Victoria Un saludo para todas las plebadas Ahí de la Guadalupe Victoria Pues era vagancia Nomás me robaba los carros De mi mamá O a veces que llegaban Los amigos de mi papá Y mi papá se iba por un ranch Y me robaba los carros Exacto Y ya cuando llegaban Y este cabrón ¿Dónde has? No pues se lo mandé Un mandado Y pues pura madre ¿Y te ibas solo o te ibas Con camaradas Le hablabas a compas? No si me llevaba un plebio ¿Qué celular portabas güey? En ese momento Yo creo que estaban los Los badder No Entonces me fui muy atrás No estaban los Tempor Una mamá así ¿Tempor? Los Tempor Eran unos como De los Star Tag Los negros Ah si 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 Pero eran grises güey Ya eran grises Si que el que traía ese Es porque No pues ya la pastaba El rifle Si fíjate que si Y te tocó traer Nextel güey Cuando se andaba Nextel Si me tocó De hecho yo Yo vendí celulares güey También Es que me han pasado Un chingo de cosas güey Le invertí cuando salió El Lunefone Ajá El Lunefone fíjate Yo compré una Como membresía No se como la llamaran Y compré pues los aparatos Y ahí los vendí Pero que crees que me pasaba Que Puros carros Camaradas Según los camaradas Son los que te apoyan Nada Fíjame güey Fíjame un celular O dame cuatro Dame cinco Y al rato te los pago Y pues Pura madre güey Me quedaba ahí Bien encharcado Pues ahí tenía que Sacar de la bolsa yo Si abuelo Y pues estuve Y pues estuve Estuve los Lunefones Y pues Le fuimos buscando Poco a poco Vendiste celulares Vendí celulares Pero por qué lo hacías güey Me gustaba Todo el tiempo Me gustó No por necesidad No Nunca Gracias a Dios Mi papá Siempre nos ha apoyado Pues siempre Antes nos tenía Una semana Nos ponía semana Para que Ya sea que nos compráramos ropa O saliéramos O así ¿Cuánto les daba? La neta nos daba cinco mil pesos A la semana Sí Pero en ese momento Si era Si era algo bien Me ahorraba güey A veces no me gastaba todo Para ir al antro Para que me alcanzara Para la botella Ah que antro y yo El vintage En ese tiempo estaba El olidia El olidia El olidia El vintage El vintage El churer No 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 Fueron varios Llegabas en el corversón Sí no Pues sembraba ahí Sí tiraba lija la neta Sí sí Y pues era convertible Me iba pal tata También echaba policía Que fue allá Sí me tocó Un tiempo chilo Pero pues Yo creo que esos tiempos De Culiacán Estaban chilos Sí era un tiempo bonito Tiempo de desmadre Cuando se juntaba La gente en el Sinaloa Me tocó La pura mata Del Sinaloa En la Naya El malecón En la Naya te tocó Yo he escuchado Que corrió De la Naya Pero yo vivo En Tierra Blanca Pero nunca me tocó A mí lo de la Naya Sí no En la Naya Pues se juntaba La cremada La Naya Era los cremas La crema y nata Y el malecón Pues ya era la raza Más cama Los piojos No piojos Pero los más rancherones Sí 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 Y este Pues en aquel tiempo La raza Había tajos Las tajos Sí sí Eran las de Nalis También que venían Del otro lado Ya venían arregladas Con unos rinzones Y unos moflesones Y todo Me acuerdo que le dejaban Que unos sonidones también Y pues se paraba La raza a la orilla Pues y A ver En el malecón En el malecón Verga No me tocó Todo De donde empieza Donde está el negocio De la bicicleta Ese del Puente Juárez Sí sí Adelantí De ahí empezaba Todo el filón De hecho Desde que estaba La glorieta En una gasolinera Ahí Ahí empezaba Hace un desmadre ¿Y con quién ¿Y con quién Te ibas tú Con los amigos míos Amigos míos De la colonia ¿Quién era tu bola? Pues los plebes Ahí de los vecinos Y eso Me los llevaba a todos Sí En ese tiempo En ese tiempo Sí le pedía el carro Prestado a mi mamá Y pues nos parábamos Ahí y de repente Pues se paraban Las bolas Así de conocidos Que llegaban Y las camionetones Y los sonidos Y todo ese pedo Hasta le poníamos Estrobos a los carros Le ponían neón también Sí pues en ese tiempo Los que trajera luz De ese no No hombre Sácate Era el más sacado Estaba la cultura Ya ha cambiado Un vergal Ya es que antes Antes el que traía Los carros Se percuraban Traer los negros Y ahora no Pues ahora no negro No puro blanco Sí puro blanco Para andar Más desapercibido Pero antes me acuerdo Que pasaban Las suborbonas negras Las tajos negras Sí La Cherokee La Cherokee boludita Eran las que más rifaban En ese tiempo Las dos mil Dos mil cuatro Las Overland Eran los más perros En ese tiempo Volviendo al tema Ya nos fuimos muy para allá Ahorita vamos para allá Este Tú te ganaste el Corve Entonces tú Trabajaste Yo trabajé Sí no De hecho yo No crees que me compraba Cinco o diez carros No me compraba un carro Por año De perdida Un carrito por año Así Te tocó estrenar Un carrito por año Sí Y Lo metías allá a la casa Le dijiste Toma Yo me voy a Empendizar Me voy para la casa Que me dio mi papá Sí De hecho pues Siempre Como mi mamá Siempre nos restringía De salida Después de las doce No salir Y eso Y pues No es que llegara tan tarde Pues llegaba La una Las dos Pero pues Ya no se daba cuenta Porque ya estaba En la otra casa Pero pues Todos los tiempos Son buenos Y bonitos Conocí mucha gente O sea Pero ahí montaste Un antro Me dijiste Ah sí Te digo que En esa casa Como era una cochera Y estaba Pues no tenía Muchos carros Yo mismo Dije yo Voy a cerrar aquí En ese tiempo Estaba el clásico El que estaba En el centro Y me gustaba la decoración Simón Y me gustaba la decoración Y dije yo voy a hacer uno Pero en escala más chica Y sí Le dejé los Había unos espejos Así biselados Y era la entrada Pues del clásico Entonces me hacía Bien pejar Llamar la atención Y ya que entrabas Pues había unas paredes De acá Como de De un vinil Como de cocodrilo Y pues lo mismo Le metí lo mismo Y sí Cuando salíamos del antro Nos íbamos para allá todos Y pues ahí Le seguíamos la fiesta Y pues Pues al modo Y de ahí Se me prendió el foco Y dije Bueno Dije Todos se bajan con la hielera Todos se bajan con las botellas Pues mejor le voy a vender Yo todo Empecé a comprar cartones De vino Empecé a comprar Aguas naturales Bolsas de hielo Vasos Y todo el servicio Y los mismos camaradas Míos Le decía yo Ey Me dio ese meserear O que onda Le dije Como eran como unas Ocho mesitas Bueno más Para nosotros Era privadón Y pues sí La gente Pues encargaba botellas Pues a raza Mejor decía Pues yo mismo Las vendo Y de ahí Me nació el rollo De emprender Pues dije Eres un negociante No pues que madre Ya cuando mira Las ganancias Dices tú Oye pues Le voy a seguir Para adelante Entonces ya fue cuando Un amigo mío Tenía un restaurante En ese tiempo La Santa Se llamaba No sé si te lo vi Que es ahí en el centro Acerca del parque De los animales No De revolución De que está en Forun Así bajando el puente De Forun Donde está La Guad Un parque Donde se juntan A veces Que venden cositas De ahí Nieves Ah sí Ahí la 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 Entre calles Ahí Había un Un restaurante Que se llamaba La Santa De hecho Fue compañero mío El chaval El dueño Pues Un saludo Para él Este Le pregunté Yo pues Si que onda Como estaba el rollo De Para la administración Y todo ese pedo Pues De como le hacía Que ocupaba Y todo eso Y ya fue cuando Él me Medio Medio Orientó Pues en eso Y Pues si Le compré Una receta Y la chingada Pues para empezar Vendiendo alitas Hamburguesas Porque no me rentaban Nadie me rentaba Para poner antro Tenía que tener A huevo cocina Entonces Entonces Ya De ahí Pues surgió Pero ahí estás hablando Que fue en tu casa Primero Si en mi casa Después de mi casa Ya fue cuando Buscaste Después buscó un local Pues Y buscaba Y buscaba Pero nadie me quería rentar Porque pues Un local de antro Pues es puro desmadre Entonces me dijeron No Que no No podemos rentar Para eso Porque pues No es tanto El tiempo de renta Pues que te pueda durar Un negocio de eso Y ya pues Entre Pues lo disfracé Como dicen otros De De restaurante Y si Nos pegó Un buen tiempo Porque lo abrí En la pura Serie del Caribe ¿Cuál era? La serie del Caribe La que pasé aquí No, no, no ¿Qué restaurante? El Capital El Capital El Restaurant Capital Y este Y empezamos Y bien machín Bien machín Vendiendo cena Y todo Y a la noche Pues ya lo convertí En antro De hecho En ese tiempo No había Un restaurante Que de noche Lo hiciera Santro Y ahorita Y si Si nos pegó Salí perjudicado Y salí perjudicado Ni perjudicar a nadie Pues ya nos decidimos De hecho De hecho Mucho gusto Mucho gusto Chino Chino Entonces O sea que Él ya traía El Chino Fen Ya De Ah ok Es que se llama Fen Fen Gen Gen Fen Algo así El Chino Ni idea Pues entonces Dije yo Voy a hacer Otra cosa De comida china Combinado Con lo que traigo De DJ Y todo el rollo Pues entonces Pues en Culiacán No hay ningún lugar Así tampoco Eso te iba a decir Que al caso Una comida china Con un DJ O precopiar En una comida china Pues no Si te iba a preguntar Eso si metes DJ Si si metes DJ Los fines de semana Y si jala Si jala Para el precopeo Pues porque pues Ya de ahí Pues le brincan Al antro Que pues Está muy bien Porque pues Ya va la gente De entrada Y no me queda El problema A mi Si si Entonces Empezaste a ingeniarte Ese pedo Y voy a abrir Una comida china Si y entonces Ya fue cuando Pues tú sabes Que tiene que ver Mucho Como lo decores Como se presta Porque pues Una comida china Seria Con los muebles Bien básicos O acá Pues no te inspira Tanto como que Ah denme una margarita O denme una Copita de algo Pues no Entonces Yo me la ingenié Pues y ya Le di un medio Acomodo acá Con la barra Y todo Para que llamara La atención Y así fue como Inicie Y entonces Estudiaste tú Si estudié Todo la carrera Que estudiaste Negocio internacional Y te gusta La mercadotecnia Me imagino Si Todo eso Fíjate Fíjate Que ahorita Que dices Que tienes Que poner Ciertas cosas Para que jale Para que la gente Se anime Yo estudié Mercadotecnia Y tuve Una clase Donde decía Que la mercadotecnia Es viejísima De años De muchos años Atrás Que los primeros Que empezaron a usar La mercadotecnia Fue la iglesia católica A lo mejor Hay gente Aquí me va a criticar Por lo que voy a decir Pero pues a mí Me lo dijeron Yo lo estoy diciendo De mi punto de ignorancia Porque a mí me lo dijo Un profesor Que de cuenta Que la iglesia católica Llegó Pues levantaron La iglesia católica Y pues nadie ni iba Pues decía No pues Que es esa madre El templo ese Que es esa madre Y que el padre salía Y le decía Vengan aquí a la iglesia Que la madre Que Dios Y la madre Y la gente decía No pues Como voy a entrar ahí Decía Porque pues Paredes de oro Cristales Ya es que tienen Cristales bien coloridos Estatuas de oro Y la verga Las iglesias son bonitas Por dentro Son una hora De dejarte Ajá Y la gente decía No hombre Como voy a entrar ahí No no Ni menos en esta facha No Y el padre le decía Si aunque seas pobre Aquí en la casa de Dios Te recibe Como O sea Como voy a estar yo Entre paredes de oro Así Si no tengo dinero No Si Pásale Y esa fue la primera Como Experiencia Experiencia De la gente Que Ah pásale Nomás escuche este vato Te va a decir unas cosas De Dios Y Pero tú puedes Aprovechar de este espacio Donde hay santos Donde hay oro Y la madre Entonces Ahorita que dices Esa madre Tú Acondiciona Cierto tipo de cosas Para que la gente Vaya En mercadotecnia Si atraes a la gente Si pues Tienen que poner Cosas que llamen la atención Para que la gente Se quede Porque Es como todo Yo en mi negocio Manejo la luz amarilla Y yo tengo entendido Que la luz amarilla Es para como que Provocar el hambre El apetito El color amarillo Ajá El color amarillo Es para el apetito Por eso McDonald's Por la luz blanca Para que Como si te vayas Porque ahí estás Haciendo cola A otra gente Y vas Sí, sí, sí Entonces Yo puse eso Para que Es una manera De que la gente Se sienta a gusto Como una luz cálida Y te sientes Acá Para tomarte un traguito O echar la chorja Ahí Oye güey Pero me impresiona Un chingo Que a ti Desde mucho tiempo atrás Te gustan los negocios Ahorita te iba a preguntar ¿Tú conoces De tu núcleo Con el que tú creciste Desde Con morros Que tú has visto De que Tienen feria Tienen la manera Pero pues no hacen nada ¿Por qué? Porque prefieren estar Mantenidos del papá O atenidos A que el papá Les va a dar feria Sí, pues Porque Perdón que te interrumpa Porque Mucha gente puede estar diciendo Sí, pues Si sembraste Porque tienes dinero Pero siento que el dinero No lo es todo Pues también tienes que Pues eso depende De los padres Yo pienso Cómo le inculquen Si le estás dando Y dando Y dando Y dando Pues el plebe A lo mejor lo echas a perder A mí la neta Mi papá Sea lo que sea Siempre me Nunca me dio manos llenas Siempre Hace cuenta que yo A los 15 años Yo tuve mi primer carro Y me lo regaló ¿Qué carro era? Hoy te voy a decir Ok Hace cuenta Hace cuenta que me dijo Hijo Hijo Te quedas bien lejos Del colegio Porque yo estaba Hay cuenta que mi mamá En la casa de mi mamá Enfrente con mi mamá Es de una escuela primaria Pues De gobierno Y nosotros Hicimos el primer año ahí Entonces Mi papá estaba preso En Estados Unidos Y fue cuando mi papá Le dijo A mi mamá No, pues Quiero darle una mejor Se puede decir Una mejor educación Pues Todas las escuelas son buenas No Menosprecio ni nada Para los padres Según tenerlos en un colegio Es como que Te van a enseñar más Es que ahí te va Tu papá ¿Hasta qué grado cursó? No, quién sabe La primaria Es lo que te digo Entonces él decía No, yo quiero que Supongo, ¿no? Yo quiero que mis hijos Tengan un gasto Sí, por lo que él careció Pues de perdida De decirle al hijo Darle al hijo Toda la preparación Así es Entonces Si un padre No se preocupa por el hijo De que se prepare Pues Ahí le va Ahí es lo que le está heredando Pues Entonces Si él nos dio Una buena educación Y eso Y yo la supe aprovechar Pues adelante O sea Es cuando uno Puede sobresalir O algo Sí, pero O sea Considero que Has venido haciendo las cosas Bien inteligentemente Porque pues Te han salido bien las cosas Gracias a Dios Se ha dado Porque yo sí conozco raza Que De hecho te lo dije En el restaurante Uno de ellos Que yo decía Que perro este vato Tiene feria Tiene feria Y ahorita Se podría decir Que traigo hasta mejor carro Yo que él Y digo yo Verga Es que mucha raza Nomás es el momento O sea Agarraste un billetillo Y ya Te deslumbra A ver que carro Me alcanza Y puedes agarrar 500 mil pesos Y comprarte un carro De 300 Y Y los otros 100 Le partiste De sumar En el antro En la gastadera Con los amigos Y todo eso Y pues Pero si tiene Si tiene que ver La educación Siento yo O sea ¿Tú cómo consideras Que tu papá era Exigente Regañón Pues sí Bien regañón Bien regañón De hecho Le tenía más miedo A las regañadas Que nunca me pegó Ah nunca te pegó Nunca me pegó Pero sí le tenía mucho miedo A las regañadas Porque sabía regañar ¿Qué te decía? Y pues no se le entiende A veces Cuando regañaba Y pues ya Una regañada No hombre Te hacía llorar A mí me hacía llorar Y pues Pues le agradezco También todos esos regaños Porque de algo Nos sirvió Y pues por algo Estamos aquí ¿Qué hacías Que le cagaba La verga a tu papá Pues ¿Cuál era el motivo Principal Por qué te regañaba Porque no le entendía La neta A veces que subía Al cuarto Y me decía Baja la maleta En el carro Pues traía como Dos o tres maletas Le llevaba una Y me decía Esa no La que está en el red Y pues llegaba Con la otra Y no Esa no Y no hombre Pues no me la acababa Y pues llevaba Todas ¿Cuál era? ¿Nunca te pidió Te pidió Que le quitara Las botas? Sí Todo eso Hasta te lo juro Que una de las cosas Más perras Que me pasó Cuando iba a la escuela Era que me tocaba Despedirme de él Ya menos Porque pasaba La combi Por nosotros Y pasaban Y ya Pues él estaba acostado Pues nos rimaba Lo abrazaba Se sentía bien perro O sea Ya irte con un abrazo De él Y todo eso Era lo más perro ¿Admiras a tu papá? Machín ¿Por qué? Por como es su modo Su forma de ser Su modo de enseñar Su modo de salir adelante Bien trabajador Bien talonero Igual que uno ¿Cómo sí? Sí De cuenta que Él se levantaba tempranito ¿A qué hora se levantaba? Él se levantaba A las 6, 7 de la mañana Y de cuenta que Él todo el tiempo Se cambiaba Como si fuera una fiesta Como lo mira Embotado En sombrerado Bien Hay cuenta que Se iba a cambiar Para una fiesta Entonces Él se iba tempranito Y se iba a recorrer Las tierras Salía por un rancho Pasaba por otro Revisaba las tierras Llegaba a otro A revisar el ganado Llegaba a otro Que porque lo invitaban Que un caldito de pollo Y a tu madre Lo envenenabas Con un canito de pollo Hay cuenta que le decían Ey ¿A qué están haciendo un caldo En fulano rancho? Y se arrancaba Hasta allá Nomás por un caldo de pollo Pues Era lo mejor Para él Era su comida favorita Y con la gente Que lo rodeaba ¿Cómo él era? Bien machín Bien atento Bien No era cagazón No, nunca Siempre daba la atención Eso es lo que también O sea Tú sabes que cualquier Secuelita de recuerdo Te queda Y uno lo quiere asimilar Uno lo quiere Dar A también Como Expresarlo Sí, 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 sí O hacerlo Igual Detallitos buenos ¿No? Porque pues Hay cosas que también No debe de ser Pues como con las regañadas Y todo eso Pues no También bajarle ¿Hay algún corrido En tierra y en lo ajeno? O sea De hecho la gente Pues los que trabajan conmigo Siento yo que me tienen respeto Pues porque Sé Hablarlos No cagasonamente Pero sí les hablo bien firme Con autoridad Sí, con autoridad Y cuando es cotorreo Es cotorreo Y cuando es Chamba es chamba Pues Porque pues para todo Tienen que haber Límites también Y tampoco no Yo no soy abusón Con la gente La neta No me gusta ese rollo Ni Ni menospreciar Ni hacer menos Ni nada de eso No, pues no tiene por qué Todos somos iguales La neta Pero hay mucha gente Que se siente con el poder Y pues Patea el que pasa O humillas a un mesero O humillas a un albañil Lo que pasa es que Tenemos un concepto Bien feo De De liderazgo De liderazgo O sea Mucha gente piensa Que porque tiene poder O incluso Que es lo que platicábamos Mucha gente piensa Que porque eres Quien eres tú Ahorita en estos momentos Va a decir Ah, ese morro es bien mamón Y pues la realidad A mí me decían cada rato Eso güey Que tiene cara de mamón Que me la pegaba De verga Que no sé qué Pero pues Ya cuando te conoce la gente Güey Y saben lo chilo que eres Los hombres se quedan encantados Se llama un buen sabor de boca Pues de que Pues saben que no es la persona Que se imaginaron A mí también me toca ver Dos, tres vatos en la calle Que dices tú ¿Cómo lo haces acá? Pero la neta Cuando los conoces Y los tratas Dices tú Verga No era como pensaba Ahorita estaba hablando Con un camarada En el gimnasio Es que el gimnasio Está ahí Contra esquina De tu restaurante Ni sabía Que ibas a ir Y me dijo Me dice El entrenador Me dice Eh güey Y vas a grabar No pues que si no Pues con quien no Pues con Javier Y dice Ah güey Sí güey Cada rato me toca verlo Ahí que se pone a regar Las plantas Que se pone ahí A echarle agua A los carros Y esa madre Habla muy bien de ti ¿Por qué? Porque diría mucha gente No pues el morro Se la tira de acá Y la madre Pero pues tú Estás manteniendo Tu negocio como Y quiero dar ejemplos Güey Porque a veces que Tú A mí la neta A veces sí me da como que Pena decirle Ey Haz esto Ey Haz esto Y como que yo lo hago Primero Para que digan Merga Si lo está haciendo este vato Ni modo que no lo haga yo Porque hay gente que Hay trabajadores que sí se ponen Los moños Hay gente que dice Eh Pues si mi negocio Es ser valet No regar plantas O mi negocio Es ser Servirle a la gente No No trapear el baño O no hacer Ego yo me meto a los baños Y miro un papel regado Tirado ahí Los juntos Los hechos los botes Güey Si miro una luz apagada Acá Desconectada O algo Pues yo trato De remendarlo ahí Pues algo No porque Que sea Llegó el dueño No Pero a veces siento Que sí me ponen las cruces Porque soy estricto Soy estricto De que De volada Yo entro con la mirada agachada A ver que está sucio A quien levanta la mano Y ahí estoy con el radiacito Ey te están hablando Allá en la mesa fulana Ey te están hablando Te ha tocado tener una mesa Sí Pero en forma De atención A un amigo No de que Ah que va a querer Así no Pero si lo haría Imagínate que me falte Un mesero Un capitán O un lo que sea Le brinco Lo que sea Mientras me digan Ey haz esto No te da vergüenza Para nada Para nada No me da vergüenza Nada Nada me da vergüenza Al principio Lo mejor de morro Si uno se cohibe Porque pues Si te la puedes pegar O la misma gente Te infla ¿Qué trabajo estuviste? Ese es el pedo Que los amigos te inflan Hay mucha gente Que uno los conoce De morros O de algo Y dices tú Este güey no era así Este güey lo hicieron así O los mismos compañeros Que trae ahí Le dieron aire Y ya se la pega Pero también Tienes que saber Qué tipo de amigos Escoges Si te la llegaste a pegar tú No un tiempecillo Si Pero güey Te voy a decir algo Pero es parte de Exacto güey No puedes evitar También tanto Porque la gente No está más acostumbrada O sea que nos estén halagando O no O te dicen Oiga usted no es para que ande Haciendo esto Usted es fulano Y le dices Ah pero porque tiene Pero no te cae el 20 Pues si en ese momento Dices Ah pues si es cierto Yo soy acá Hay cosas En las que si Aprovechas La autoridad güey Pero hay cosas Que no las debes de usar Para abusar güey ¿Por qué? Porque La gente se da cuenta güey Como eres Como la gente Si la gente se da cuenta Que tú humillaste Y que tú trataste mal A alguien güey La gente va diciendo Ah pinche morro cagazón ¿Tú crees que Que consideras tú Que lo bien O mal Que te ha ido en la vida Es por Por todo lo que tú has hecho En el pasado? Si Si pues tienes que ser Tienes que sembrar güey Tienes que sembrar Tu Tu propio Forma de ser güey Tu humildad güey Tu Tu forma de tratar A las personas pues Porque pues la neta Imagínate que De morro Bien cagazón Ay viene cagazón Ay viene El cagapalo Ahorita nos va a pegar Una vergüenza A todos Ahorita nos va a cagar A todos Si me ponen las cruces Cuando llego en el negocio Porque pues como te digo Saben que soy estricto Pero no cagazón Pero pues el negocio Es tuyo De ahí Pues aquí le va a importar A uno Ahorita nomas tienes Ese negocio El caso oriental Y pues ahí vendo gorras Y eso Pues aquí te traje Una gorrita también Y pues si La gente le ha gustado Estas gorras las vendes? Si las vendo Ahí en caso oriental JT Porque el ancla güey El ancla Porque Mi apá güey En el ganado güey Les tiene un ancla güey En el fierro En el fierro de él Es un ancla pues Y el ancla Él Él la tiene de un forma Una forma de que Un Para un Un extremo del ancla Es una jota Y para el otro extremo Pues da cuenta que Se forma una F Y se forma la T pues Entonces Yo la hice ya pues Me basé en el ancla Pero ya En acomodar las letras pues Y pues la neta Me lo hicieron el logo Y me gustó Que bonito güey Que bonito Muchas gracias Y si a mucha gente Le ha gustado Y pues si me han comprado Muchas gorras la neta Ahí va a estar en Saco de poco en poquito Porque pues tampoco Hacer un montón Y tenerlas ahí guardadas O algo pues No le meto mucha promoción Nomás la subo yo Que me gusta a mi Yo siempre la única gorra Que porto la neta O sea Usas mucha gorra güey Si Pero últimamente pues Como me gustan Los diseños míos Uso de eso Háblame un poquito güey Soy mi total Un poquito de tu Adolescencia güey Que hacías en tu adolescencia Pues siempre Con quien te la rolabas Siempre traté de Llegarme con los más Inteligentes güey La neta Como dicen Júntate con los chingones Y vas a ser chingón Si si Siempre Fíjate Fui desmadroso Fui payaso Fui chistoso El chistocito de las clases El chistocito de la bola Y la madre Pero En la hora del trabajo güey Me gustaba juntarme Con los más inteligentes Siempre en el salón De 20 De 30 Siempre hay 5 inteligentes güey Dos morros Tres morras Cinco morras Y pues la neta Me les pegaba Para ver que Me hicieron el trabajo O De una exposición Ten esto te toca O sea ya te lo daban Y en otro modo Puro burro güey Pues no hacíamos nada O no No hacían los trabajos Y ahí cuando se la miraban Bien dura Oye güey Entonces tú eres estudiado Pues Si Te tocó conocer Algún puntero a ti güey ¿Puntero? ¿Algún puntero? Si Pues Varios conocí De la colonia ¿Qué opinas de esos vatos güey? No pues Cada quien güey Le busca Y pues Mi respeto Para toda la plebada Que le busca Y pues Pero que se pongan A hacer otra cosa No mejor No pues Ey puntero No me vayan A través No no Te lo digo Porque la neta O sea los ves en la calle Un saludo para todos los punteros Los ves en la calle Y tú de volar Los identificas pues Y me ha tocado haber morido güey Chiquito güey 13, 14 años Y sigo Verga güey Qué culero Pero como dices tú Cada quien le busca su manera Y se respeta Sí Haga lo que haga Es que no sabe uno las necesidades güey De la gente Ese es el pedo güey Imagínate que Pues si la mamá de ese vato Está enferma güey O su papá No sé También está jodidón Y que Ocupen Sí, sí, sí Que le va a decir No güey Pues hay chamba de esto No pues le brinca güey Si no te dan Si no tienes estudios Si no tienes algo pues No es tan fácil conseguir un trabajo Sí Yo nomás que Que prendan la luz de la moto Porque el otro Casi me llevo uno güey La neta Pero porque no lo vi Porque no traía la luz de prendidas Y yo Hijo de la chingada Pero Pero sí Ahorita que me acabas de decir O sea Sí me acabas de dar una realidad De que no sabes Por qué está pasando Nadie sabe por qué Hace las cosas güey O sea Tú puedes ver Pues Lo que estamos hablando Malandros Y no sabes tú Por qué lo hacen Si tú miras a un doctor Pues también Porque traen la escuela De a lo mejor Si su papá fue doctor O algo pues Entonces Todos tienen Pero aquí lo que platicábamos Lo curioso es que tú Creciste en un núcleo Donde Pues se veía ese tipo de cosas Negocios A lo mejor ilícitos Pero tú no quisiste Seguir por esos pasos güey Que a lo mejor En un momento Te tocó Gozar Las mieles De eso Pero pues Porque ya estaba ahí Ajá Uno no decide En qué lugar estar O sea Pues Si te jalan para acá Te jalan para allá Pues ¿Qué vas a hacer? Pues seguir la carroza Como dicen Sí o sea Pues tú no eres culpable Tú no sabías Qué ibas a nacer allí Y pues Como mucha gente Comenta a veces De que Cómo le dan fama A esta gente Que cómo le dan Prioridad A esta gente De exhibirlos De darles una Entrevista De darles un podcast O lo que sea Pues o sea Uno qué culpa tiene Nadie tiene la culpa De nacer De unos padres secuestradores Nadie tiene la culpa De nacer De unos padres albañiles O sea Ya estamos Ya estamos Y pues hay que buscarle El lado bien El lado correcto Y pues Como te digo Yo Aprovechas tú La fama De la Pues la fama De aquí De mi papá Si te interesa Como separarte De ese Como de esa Mala fama De lo que era tu papá Y lo que tú Vienes siendo ahora Si quiero que la gente Me distinga Por lo que yo soy Por lo que yo hago Por lo que yo genero Por lo que yo Doy trabajo Porque no nomás soy yo Pues son Muchas familias Que dependen de uno ¿Cuántos empleos Tienes ahorita? Híjole Entre los dos negocios Si son Más de cien gente Fíjate Porque tengo dobles turnos Entonces En un turno En la mañana En una cocina Son Diez, quince vatos Y Y hay mujeres también Y está culero Javier Que te critiquen Cuando eres una persona Que Pero es porque la gente No sabe La gente se imagina Obvio si eres Una persona Que viene De De una familia Que Dicen que es esto Dicen que es lo otro Pues es que pues Ahí estás Ahí naciste Pues entonces Mientras tú Estás haciendo lo correcto Pues no tienes por qué Tener problemas Tú te puedes sentar En una carreta de tacos Y comerte los tacos A gusto De otro modo Si andas paniqueado Pues andas volteando Para todos lados No estás a gusto Pues trae Delirio Como dicen De persecución Entonces Mientras tu mente Estás tranquila No pasa nada Si ya Si te pasa algo Pues ni modo Fue el destino O fue porque a alguien No le caíste bien O fue porque No sabe uno El enemigo Está peor el enemigo Que no sepas Que es tu enemigo Sí, sí, sí El enemigo callado ¿Algún momento Has tenido miedo Sobre ese tema? Sí, sí Ha habido miedo Cuando le pasan Inseguridades Cosas a la familia Cuando te agüite De que No, pues Se le pasó esto A tu primo No, que le pasó esto A tu tío No, pues le pasó esto A tus parientes O algo Pues te agüite Porque no puedes hacer nada Bueno, más que Puro Pues ver y escuchar Y todo eso Pues no No está en las manos De uno de hacer nada Pero Tú has venido Separando eso De tu vida Y creo que lo has venido Haciendo muy bien Porque Creo que hay muchas Como Mala información Pero es más la gente De aquí de Culiacán Que sabe ya Cómo es uno Lo que hace uno Y todo Que la gente Que es de fuera Pues y no tiene No sabe Exactamente lo que es Pero guacha Te voy a decir A mí Yo supe que el capital Era tuyo Y a mí me dicen No, es de un hijo De Javier Torres Y ya te lo imaginé Te imaginas lo peor La neta La neta La neta Y ese es el pedo Ese es el pedo La mala información Que uno juzga Antes de conocer A la persona Porque te conoce ahí Y la neta De hecho le dijiste Ah no Tú me dijiste Que libenaba el morro Me dijo el paul Que libenaba Pero porque uno Ya está predispuesto A que El morro que le hace De ver Y está bien curado Que tú a pesar de eso Has venido separando Una cosa con otra Sí, yo antes La neta No me animaba Ni hablar en un micrófono Ni salir en las entrevistas Ni salir en los videos Es más Ni de hacer un Instagram Público Yo dije Pues Oye ¿Por qué me tengo que esconder? ¿De quién o de qué? O sea Si no estoy mal Si Si gracias a Dios Puedo viajar Si no tengo problemas Con autoridades De hecho Yo le pregunté al chino Oye güey ¿Cuál es el insta ese güey? Yo porque quería ver Quién era Quién era el hijo De Javier Torres Y todo el mundo Y todo el mundo Va a buscar Javier Javier Torres Javier Torres O algo Y lo busqué Dije El público Dije No creo que tenga una foto De él Un vergal de fotos tuya Ya se lo replicaron Pero no esperas Eso pues O sea No esperas ver una foto Del hijo de Javier Torres Ahí pública Pero lo que dices tú Pues no tengo problemas Con nadie No subo nada De cosas malas Ni que pueda incitar A hacer algo malo Yo a la gente Lo contrario Yo siempre Siempre Y pues ya ves Que te agregué hace poco Un whatsapp Y mis historias güey Siempre son de emprender Siempre son de dar consejos A la gente Siempre son de motivar güey Y eso es lo perro güey Que tú dejas una enseñanza A los morros nuevos Y de que digas tú Verga Es hijo de Javier Y le vale verga Pues Por eso te preguntaba Lo de los punteros Por eso te decía O sea Que consejo les puedes dar A esos morros güey Que ahorita a lo mejor Están en ese ámbito En ese ambiente Perdón Pero hay otras maneras Güey De salir adelante Yo lo que les puedo decir Es que Si mientras anden ajustados O algo Y si lo hacen por un ajuste O lo que sea En lo que salen del ajuste Que le vayan viendo O le echando el ojo Algo que pueden emprender ellos Pues Lo que sea güey Vender fruta Vender Lo que sea güey Lo que sea Mientras estés generando güey De que si compraste Un mazapán en 5 pesos Véndelo en 10 O sea Mucha gente le busca ¿Qué trabajos has tenido güey? Para que la gente se dé cuenta Pues ese es el que empecé Has sembrado He sembrado maíz Pues el antrito ese que empecé Pues ahora con las gorras Y la Vendiste celulares Vendí los celulares Tenía un billar también También Un local de ahí Que tiene mi mamá Los rentábamos ¿Nunca me seriaste? Nunca me serié Gracias a Dios No Pues no se dio la oportunidad Porque pues Vergüenza ni nada De salir adelante No me da O sea No se dio güey No nos tocó Algo tan Tan necesitado De así no Y pues la neta La familia mía Es bien grande Es bien grande Y cuando no te apoya uno Te apoya el otro Y o sea No que Javier anda jodido No pues tráitelo para acá O a ver en qué le echamos la mano Amigos también Que les agradezco también A varios amigos Que me ven bien Que me apoyan En mis proyectos Que me dicen Dele para adelante Dele por ahí Usted lo trae Usted es suyo Usted es por ahí Y así pues Entonces te motiva güey Te motiva a salir adelante Te motiva a echarle más ganas O sea Porque mucha gente dice No más decir Echarle ganas Porque pues echarle ganas Le echamos ganas todo Pero unos si pueden Otros no Entonces Es Echarle ganas güey Es como que enfocarte güey Enfocarte en tu meta güey Lo único que queremos Dejar claro es que El narcotráfico No es la salida más fácil Es que mucha gente dice Ah te fuiste por el lado fácil Pero yo siento que El narcotráfico No es nada fácil Si fuera fácil Nadie estuviera preso Nadie estuviera muerto Nadie tuviera problemas Así es O sea Yo no siento Es lo más difícil que vaya Yo siento que no es fácil Es lo más difícil Porque tienes que burlar Leyes Tienes que burlar enemigos Tienes que burlar Cualquier gente Que te pueda hacer un daño O te puedan poner O lo que sea Pues entonces No es fácil No es fácil Eso es lo más difícil Y es que lo hace Mi respeto Y ser hijo de él Ser hijo de él Es fácil Pues si es fácil Porque pues ya eres Entonces Pero ya No me refiero a que De que la gente Te mire bien Ajá También corres con También los enemigos De tu papá Pueden ser enemigos tuyos Güey Sin de vela Ni temerla Sí pero como te digo Hay gente que ya te ubica Güey Un decir Si yo como dices tú Ah es hijo de Javier Pero al hijo de Javier Lo miré con un riflón allá O lo miré Pegándole a alguien O lo miré haciendo esto O lo que sea Pues que van a pensar Que van a decir No pues también le mueve O también le hace O también ha chingado Lo que sea Pues pero pues No tiene nada que decir Nada Porque pues nunca he hecho nada Entonces Mi negocio es Emprender Emprender Y por el lado bien Pues o sea A lo que sí Pues la gente que me conoce Y la gente que ha Trabajado conmigo Pues puedan saber De que Puro Puro Cosa derecha Pues puro emprender Oye güey Las series Esta como la del Señor de los cielos ¿Has visto? Sí Está muy apegado a la realidad O no se apega nada A la realidad Sí le ponen crema Sí le ponen crema Pero tú crees que Está más cabrón La vida real Que eso Sí pues ahí Es muy bonito Echar bala Y ya Caí la verga Pero no A veces no es así Pues es Se manejan de otro modo Pero pues es una serie Tienes que llamar la atención A la gente Tienes que ponerle sabor Pues entonces Sí es difícil Llevar una vida Para la gente Que está en eso Sí No es No es nomás hacer la serie Y decir Ah Llevó Trajo Lo mataron Y esto Lo agarraron Y esto No ¿Con qué hijos de capos Has convivido güey? Pues cuando estaba Morro Sí me tocaba Ver muchas personas En el Sinaloa En el Sinaloa Es donde nos mirábamos Ahí varios Pues se puede decir Juniors De ese tiempo Pues de Algunos que me tocó Estar compañeros De la escuela Hay otros Hay otros que los conocí Ahí en el Sinaloa Y ahí se fueron dando Entre las bolitas Y mucho Lo que me decía Es que muchos Ya terminan siendo Parientes de uno Porque se casa La prima Se casa el prima Con el primo Con el este Conocido Y de la bola Y así pues Entonces Tampoco lo decide uno ¿No me entiendes? No, no, no Pues es que es como Como el núcleo De los actores Ajá Se casa un actor Con otro actor Con otra actriz Y la madre Igual ustedes Así es Y no pues Cada quien lo que hace Pues es su Responsabilidad Y su Su manera Donde Donde se mete pues ¿Qué marca son tus tenis Güey? Giuseppe ¿Qué es eso? Giuseppe Zanotti ¿Qué es eso? Es una marca ¿Cuánto vale? Pues debe andar Entre los 1500 dólares No lo conocí De esa madre Es una firma Así nomás Sí Y los identifica Por los cierres Siempre traen dos cierres ¿Cómo se llama? Giuseppe Zanotti ¿Es italiano o qué? Yo creo que es ¿Qué te iba a decir? Verga Se me olvidó la pregunta Tenía aquí una pregunta Y me pasé de verga ¿Pero lo de la música? No, no, no Se me acaba de ocurrir Eso, madre Ah ¿Qué si te tocó portar Ropet Hardy, güey? Sí No, hombre Tengo una charra bien perra Una de nosotros Nos fuimos de viaje A Venezuela Íbamos yo Y tres hermanos Para conocer Porque un amigo Mi papá Que estaba preso con él Nos invitaba mucho Para allá Para su tierra Mi papá Cuando estaba en otro lado Dijo No, pues vayan para allá Para que conozcan Y mi amigo Allá Los va a recibir Su familia Y la chingada ¿Tu papá conoció A ese señor En la cárcel? Allá En la prisión Ok Entonces Nos dijo Pues que fuéramos a Venezuela Allá en la isla Margarita Hay una isla Margarita Está bien perro Y en ese tiempo Y en ese tiempo Pues nosotros íbamos Encardizados Christian Nauzir Y la verga Y Pues era la playera De piedras Pantalón de piedra Con los parches De los tigres Y la madre acá Los zapatos Con unos tipos Vans También de tigre Y la madre Los lentes También aquí Por los lados También piedras Y un desmadre Las cachuchas De Ed Cardi Y todo Y para cuando Llegamos al aeropuerto De Venezuela Nos dijo una señora Que nos tocó ver En un elevador Oiga Ustedes no son reguetoneros Y en ese tiempo Pues apenas Yo creo que andaba El daddy yankee Nomás Y nosotros Verga Nos volteamos a ver Todos y nos reímos No oiga no Pero la raza Se nos tomó foto Porque nos miró Bien placosos Bien reguetoneros Machinos Mirábamos Entonces llegamos allá Y pues No bien machina La experiencia Y después llega La Burberry La Burberry También fue una Una epidemia Una epidemia La Burberry Una fiebre Yo güey La neta Yo compraba Las Ed Cardi Piratas Las gorras Si pues no había Pues la neta No había Yo las compraba Allá en Estados Unidos Porque yo Pues tenía visa Y iba a visitar A mi papá para allá Y me iba a las tiendas Allá era la mata Y no hombre Me piñaba Me piñaba A ver las pinches Playeronas Es más hasta los callejones Anduve yo creo En Los Ángeles Porque allá Allá estaba En la mera tienda Pues Allá te decían Allá venden Ed Cardi Y pues allá Nos arrancamos A comprar Ed Cardi Cuando yo iba A la secundaria Yo compraba Las Ed Cardi Las gorras piratas Y había un morro A mi me gustaban Un verga Los corridos Un chingo Me gustaban Los corridos Y de hecho En un podcast pasado Lo dije Que mi papá Me tiraba Los discos De corrido Mi papá No le gustaba Que yo escuchara El corrido Los tiraba Y una vez Llegó un morro Yo estudiaba Con Carlitos Ilegal Carlitos Los Nodos Ilegales Ese güey yo Y otro camarada Que se llama Brandon Suena y dice Un saludo Para Carlitos Ilegal Y el Brandon No me acuerdo Cómo se llama Este vato El que nos vendía El vato Vendía discos De música De corridos Y un día Nosotros le comprábamos Los discos Y un día Llega el vato Y nos dice Traigo un disco De corridos Pero en el disco Trae videos Trae un video De Javier Torres Y sale tu papá En un video Pero valía bien caro Por el video Por el video Porque salía tu papá Salía Javier Torres Sale el JT En el video Me decía el vato Y nosotros Bien piñados Es la charra Que tenía yo Nosotros bien piñados Entre los tres Juntamos Y le compramos Un disco Nomás Para ver A tu papá Para ver los videos Yo No participé En eso Bueno no participé En una entrevista Lo platiqué De que yo Yo conocía a Mario José Mario Paz descanse Un chaval Que trabajaba En Canal 3 Hacía videoclips De músicos Hacía videoclips Le grababa A los músicos Varios músicos Lo han de conocer O lo conocieron Y este Y ese vato Tenía la información De las noticias Y todo ese pedo Entonces cuando Cuando sale Lo de mi apá Cuando le cayeron En la casa Y un colina Le agarraron Unos videos Donde él se grababa Pues tirando Y la madre Y pues Los pasaron En el reportaje De Lope Dóriga No me acuerdo Que noticiero Era en ese tiempo Lo pasaron Y entonces Se ve Pues ahí Cuando sale tirando Y todo Entonces para esto Los canelos Se presentaron En el salón Las flores Y entonces Ahí Grabaron el corrido Fue la La primicia Pues de En el salón Las flores Sacate a la verga Bien lleno A la ver Entonces Tocaron el corrido Y Pues todo el mundo ¿Qué corrido es ese? La captura del JT Ok Entonces Yo me acordé Del video Que salió Entonces le dije José Mario José Mario Tienen los videos Que salieron en las noticias Donde sale mi papá tirando Y eso Porque los canelos Dicen Que por ahí Lo vi tirando En el video No sé qué sale ahí Y entonces Yo le dije Que Editar el video Con lo que sale tirando Con lo Con el A la par Con el corrido Pues Ok Y es el corrido Que está en el YouTube Pues de la captura del JT Y entonces Sale Fragmentos De Salen fragmentos Del video Donde se graban Las flores A los canelos Y salen Pedazos De los videos Donde le Cayeron a él El video oficial La captura del JT Con los canelos A ver Vamos a ver Si es cierto Ese Y yo se lo llevé Yo se lo llevé A mi papá En CD Este video Esos videos Esos videos Esos son de los noticieros Reportajes Ahí se ve la casa Y todo Ese pues Si ese video Ese pedazo Yo lo José Mario Lo editó Pues junto con el corrido Y ya fue cuando Lo subieron En los videos De YouTube Eso Eso se grababa Mi papá Ahí ¿Cuántos años Tenía tu papá? Tiene unos 30 Estaba morro No Tiene unos 40 Y tanto Ahorita ¿Cuántos años Tiene? Ahorita tiene 61 61 Y me platicas Que vas y lo ves A la prisión Si Gracias a Dios Tengo la oportunidad De verlo Y de todo Así como estamos Tú y yo Pararnos Abrazarnos Y hasta Hay más gente En la sala de visitas Y se pone a platicar Hasta con los Familiares De los otros internos Y bien machín Bien machín La llamamos Camarato Machín Si Dios quiere Y te toca Verlo Vas a ver Que es un machín Sí Qué perro Sigue casado Con tu mamá Tu papá Órale Qué pasa De lanza Cómo le harás Tu mamá Está enamorada Yo creo Sí Tiene que tener Mucho amor ¿Consideras que es guapo Tu papá Sí es guapo Ah ya Sí es guapo Porque como te digo Todo el tiempo Parecía que iba a andar De fiesta Todo el tiempo Se levantaba Embotado ¿A qué olía? Usaba mucho El perfume Es el Versace Ajá El Versace Es ese que viene Un cilindrito Y es el clásico Y de dónde viene Esa más Porque también decías Que tu tío Manuel También viene elegante ¿O no? Sí viene elegante Esos sí son bien De que le gustaba Siempre verse bien Pues Que las cadenas Que las esclavas Que los torsales Que Todo eso pues Viene afán De los anillos O sea Él entre más brillo Y Alajas Mejor Y ahora Que vas Y lo ves A la prisión ¿Qué te dice? ¿Qué platica? Pues que cómo Me va en el negocio Que cómo está la familia Lo primero que me pregunta Es por mis hermanos Y por mi mamá Y por todos Por sus papás Y todo pues Y Todas esas preguntas De cómo están ¿No? Ya pues Ya empezamos a platicar De cómo me va Quién pregunta por él Quién Quién le manda salud O sea Y sí Cuando yo voy Pues ya dos, tres Saben Se dan cuenta Que voy para allá Y saludame a su papá ¿Y no le puedes llevar Caldito de pollo? No, ahí no Ahí no Donde está ahorita no Ojalá No Y a veces que me da hasta Como remordimiento Mencionarle una comida Porque pues Imagínate A ellos Se les antoja Como él Mira güey Tengo una experiencia Con él güey De cuando Yo antes no me gustaba La comida china La meta No me gustaba Para nada güey Y una vez Fuimos a un restaurante Y me dice ¿Y qué? ¿Tú no vas a pedir? ¿O qué? Me dice No le dije Es que la neta No me gusta La comida china Ay Si no te pusieron Una carreta de taco De hot dog cabrón Porque te la jambas Todas Y yo pues Le decía No oiga La neta No me gusta No me gusta Y pues Imagínate Ahora Vendo comida china Y me encanta La comida china Ahora güey Antes es que no me gustaba El brócoli No me gustaba La zanahoria Toda esa madre Cocina No me gustaba En el platillo Que llegó En caliente Le tiraste El brócoli Es que ahora sí Y ahora sí Ya lo paso Pues Ya Ya Dice Nunca sabe uno Cuando le van a gustar Las cosas Y cuando te vio Me comentabas Cuando te vio Con los tatuajones ¿Qué te dijo? No Me dijo que parecía Cholo Y eso Se le hacía raro Y más que un hijo De él Se tatuara Y eso Pero Es que yo tuve Un accidente Tuve un accidente En una moto Y pues Lo tuve aquí En la espalda Y me quedó Una cicatriz Donde me esperaron Era una media luna Así en la espalda Entonces dije yo Si ya me van a reconocer O me van a ver Con un tatuaje Y la de este Pues mejor me pongo Un dibujo Algo que me guste Y me puse una baraja Me puse Tres cartas ¿Qué son? El rey de corazones Ah ya Eres enamorado Un rey de corazones Abrazando dos 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 reinas Ah ya Pero pues Porque miré una imagen Yo antes En los celulares Cuando se rolaba Las imágenes Y me gustó La imagen Me gustaba la baraja Y todo eso Pues me gustó Ponérmela ahí ¿Y qué te dice tu papá? Hijo de la chingada Y me dice No hombre Ahora sí Dice Cholo de a tiro Entonces pues En ese tiempo Había varios cholos Y ya ¿Qué te sigue aconsejando tu jefe? No porque le sigue echando ganas A veces hasta me dice Que si no hay chance De invertirle ahí De socio Yo le digo que pues Yo que todo lo que yo haga Y le pueda servir Es de él Lo que yo tenga Es de él O sea Porque pues a veces Si se lo ve ajustada Porque pues está cabrón Tanto tiempo encerrado Y pues no generar O no hacer ¿Cuánto lleva Encerrado? 18 años ya Desde 2004 Pues ya estamos En el 2022 Madre Qué culero Sí pues Esperando Esperando A ver la respuesta A ver para cuándo ¿Para cuándo sale? Pues legalmente Legalmente Pues sí Le quedan unos 5 o 6 años Órale Y que a dónde te gustaría Llevarlo La primera Que en cuanto sale Un caldo Sí no La comida china Y aparte Ah pero también le gusta La comida china a él A la verga le gusta Ah de ver Era de sus favoritas Porque nos llevaba Una comida china Que estaba ahí por los arcos Adelantito Ahí del restaurante Las Palmas Así adelantito Había una pura curva Y ahí le gustaba mucho ir Ya no está Ya no está Mi abuelo nos llevaba Donde están los arcos Así para adentro Una comida A la Elsa Comida mexicana Ahí nos llevaba Bien bueno también Pero ya no vamos Sí no Mi papá es bien fan De la comida ranchera Mi mamá siempre Le hacían las comidonas Sopitas con tomate Sopitas con mantequilla Bien 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 live Bien básico Es que gente de rancho Le gustaba que todo el tiempo Tuve una ensaladona Con pepino Aguacate Lechuga Siempre Tienen que hacer las tortillas Recién hechas Y un platón de ensalada Y cuando no eran papitas Con huevo Eran frijoles Siempre top El pegoste de frijol Como dice Eso no nos falta ¿Por qué uno gustará Tanto el frijol Es que de morrillo No imponen De morrillo ¿Qué pasó de ver? Estoy bien impresionado Con lo que está pasando Estar contigo O sea Es como Verga we ¿Te imaginas la plática? En la misma plática Es que O sea Me estás platicando tú Y yo me Intento trasladar A cuando llegas a la prisión O sea ¿Qué te dice tu papá? Mis botas Mis sombreros No Me preguntas De que Y la ropa que Tal vez la tengo ahí Y eso Porque pues Ahí está intacta La ropa que tenía Y no te pregunte Tu mamá No la cela ¿Eh? Si la cela va Tu mamá Mi papá Mi mamá O sea No te dice Ey Cuídeme No Pero ya saben Lo que tienen Son mujeres Que todo el tiempo Son de rancho Y han estado ahí Siempre Ah no No Pues pero Te digo Tu papá Huevo Va a decir Ey Si pues ya Quien sabe Las pláticas Entre ellos Eh Javier Cuide ahí O sea No estoy yo ahí Pero tú eres El No te dice Tú eres El de la casa Y el hombre De la casa Si como No queriendo Pues si nos da Una que otra Responsabilidad Sí A huevo O si haces algo Dale a tu mamá Aunque no me diga Yo todo el tiempo He tenido atenciones Con mi mamá ¿Cuál es el consejo Más verga Que te ha dado tu papá? El consejo Más verga Si Si que digas Haz lo que te guste Y dale por ahí Y concrétalo Y si te da Si se te da Síguele para adelante Nunca Nunca le Le diste tú Por ese lado Por las cosas ilícitas No No Nunca me llamó la atención Ni tu papá te dijo Pues esa Él no te decía Ni que ayúdame Ni que esto Nada No Siempre Me ha apoyado ¿Consideras que siempre Como separó eso De su trabajo Con su familia? Sí Bueno pues Se perdía a nosotros Y siempre nos dijo Yo quiero que ustedes estudien Porque yo no los quiero ver aquí Me dijo Yo no quiero saber Que un hijo me lo agarren Yo no quiero saber Que un hijo le pase algo No quiero saber Que un hijo me lo levante No quiero saber que O sea Detalles pues De que pues Andando en ese rollo Pues cualquier momento Puede pasar Javier Torres ¿Papá es bueno o es malo? Buenísimo Muy bueno wey Muy buen consejero Muy buen De todo Te oriente También te dio consejos Con hechos También te predicó Con el ejemplo Sí Sí O sea Uno ve Cómo actuaba Y todo eso Y pues A veces Nunca les gusta Aceptar también Cuando los corriges Tú a ellos Sí claro De que ¿Tú qué vas a ver? ¿Nunca te enseñó A tirar o a disparar? No Pero a él sí le gustaba A él sí Sí pero a mí No me agarró Con una pistola Y me puso las manos Y tírale aquí ¿Y a ti te gusta? Sí he tirado A mí no me gusta wey A mí la neta Las armas no me gustan Y tengo buen tino Porque me gusta Tirar las botellas Y eso pues Y pues Empezamos con los diábolos Y eso Y hay rifles de cacería También Mira por los 22 Y eso pues Ponemos una coca Ya a 100 metros 200 metros Y pa Manicas amenaditos Para tomarlo A veces sí En el rancho Se da mucho eso Pues de que Pero pues También no le gusta A mi papá Que maten venado Ah no No wey Pues es un animalito Wey Intierno Y pues Bien paniqueados Aquí en el rancho Bien paniqueados Los animales Pero en Estados Unidos Me tocaba wey Que Como si nada A la orilla de la carretera O te brincaban Y eh Cállelo atropellado Como los perros Y eso Pero no Nunca Nunca le gusta Que maten Ni menos venada wey Porque las venadas Pues a veces Las matan panzonas wey Y pues Dicen que lástima Dicen no wey Pero pues mucha gente Lo hace Tu papá es muy humana Es que la gente De rancho es muy humana Wey No mi papá wey No quiere ni vender Su ganado wey Y lo tuvo que vender Pues sí Fue vendiendo Poco a poco Porque pues Ya es difícil Mantener vaqueros wey Es difícil Comprar comida Para el ganado wey O sembrar wey No es la misma Que esté la cabeza Meramente Que le importe su ganado A que Ah tú encárgate de esto Tú encárgate de esto ¿Qué fue lo más difícil Pa' ti wey Después de que Capturaron a tu papá? ¿Dónde lo resentiste? Bueno Pues la protección wey Te sientes desprotegido A veces wey Que dices tú Verga no es la misma Tengo que Si era tanto Si tenía un nivel de A lo mejor de Orgullo de acá Tum Tumbarte tres Cuatro rayitas wey ¿Por qué? Porque Tú no sabes que te puedas Pagar un chingazo wey O En ese negocio Hay muchas envidias ¿No wey? Sí Envidias y Bueno Como todo wey La neta sí es cierto No puedo decir que nomás En ese negocio Porque En todo Hasta en estos Los videos wey Hay raza que quiere Que te vaya mal wey No y en los puestos wey De que el mesero Le brincó al capitán Y que el capitán Lo bajó A los meseros O sea A nadie le gusta bajar pues A nadie le gusta que lo bajen Y que los demás lo miren O sea Pero hay gente que sí Se lo merece Se lo merece en ascender pues En nombrarlos En reconocerlos En todo eso Javier Está bien Te voy a dar un halago wey La neta Está bien chingón Ser una persona Que viene De ese núcleo familiar Y lo platicamos En el restaurante Que tú estás muy interesado Como en cambiar Esa perspectiva Que tiene la gente Sobre ti wey Que pues tú eres hijo De una persona Que a la mejor Hacía negocios ilícitos Porque pues no sabemos No apenas Es lo que dicen Apenas él sabe A qué se dedicaba Y cuando Por lo menos a mí No me interesa saber De este Pero ahí te tocó nacer wey Ahí te tocó nacer Y pues tú no eres culpable De eso wey La neta Tú no eres culpable Y tú me lo dijiste En el restaurante Y si me volviera ¿Sabes cómo le llaman A los que son hijos wey De personas que Son acusadas de algo así Delito de sangre wey No sabías eso Nunca lo has escuchado No sabía eso wey Así se llama wey Delito de sangre ¿Por qué delito de sangre? ¿Por qué delito de sangre? Porque eres Familia pues De alguien que hizo algo Solo porque eres hijo Como te digo Puede ser hijo De un Asesino de serie O un secuestrador Lo que sea Y por ser hijo wey Nomás por ser hijo Ya traes El enfoque La mira Siempre estás en la mira O de la gente O de gobierno O de enemigos O de lo que sea Pues la gente Debe entender Quien hace el daño Y quien no O quien Quien se lo merece O quien no Es difícil wey Para la sociedad Y esto es una realidad Es difícil ante la sociedad Como saber Separar eso Y tu debes de saber Si mucha gente Es muy aferrada Es lo que te digo O sea a mi me dijeron No es hijo de Javier Ya te haces una idea wey Pero Pero si es muy difícil Pero a mi Me agradó lo que dijiste En el restaurante O sea si me dieran A elegir un papá Volviera a elegir al mismo Si por la enseñanza Por lo que El cariño que le tienes El amor wey O sea Padre es padre Hijo es hijo Y pues Que vas a hacer Y era cariñoso wey Mucho Mucho con las hijas Wey no hombre Con los hijos Es más Cuando estamos en la visita wey Me tiene agarrado la mano Y siempre me está Amayugando aquí en la mano Siempre me agarra la oreja Y me Siempre te está Agarra ¿Te tiene algún apodo? No Javier Antes pues me Antes estaba gordito Pues me decía el gordo El gordo Javier el gordo Porque me habíamos como Unos 10 Javier yo creo ¿Y tú a él le hablas De usted o de tú? Fíjate que antes Le tenía un vergal de miedo wey O sea Pensaba yo que O sea Siempre quise tener Un acercamiento De confianza con él Pero me daba miedo Por las regañadas wey Entonces Después wey Cuando estaba Ya cuando estaba preso Ahora última vez wey Me acerqué mucho a él wey Como tú dices Que consejos te daba O sea Yo me ponía a veces Bien llorongo Y con él Y le decía Pues que lo extrañaba un chingo Que pues Que ella quería que saliera Que no quería que se lo llevaran Para los Estados Unidos Y así pues Y entonces Si me daba agüite Y él me miraba llorar Y él lloraba conmigo Y me decían No hijo Yo quiero lo mejor para ustedes Yo no quiero que ustedes tengan problemas Yo no quiero que ustedes tengan un enemigo Que o sea Pues aquí le va a gustar que un hijo O a qué papá le va a gustar Que tu hijo esté embroncado O que pues Imagínate ahorita Muchas familias Que el hijo es drogadito Que es ratero Que es Lo que sea pues Que van a hacer los papás A veces que no pueden con ellos pues Y nosotros gracias a Dios pues Él nos ha aconsejado pues Y le hemos hecho caso wey Le hemos hecho caso Y crees que tu mamá Ha sido pieza fundamental también De todo esto Como no Pues es la principal La que nos ha Se la ha rifado Machín No, no, no Sin palabras para mi mamá De hecho ahora es su cumpleaños wey No mames Visto aquí Y yo aquí wey Hijo y la fe Pero vengo de con ella pues Ya me chingue una barbacoa allá Ay la madre Pero Es su cumpleaños ahora wey Le mando una felicitación a mi madre La quiero mucho Señora felicidades No tengo el gusto Pero felicidades No mi mamá es bien buena gente wey También es del rancho Si es del rancho Enseguida de Los Llanos Está Los Llanos La Islama Y después sigue Rumbo a Cosa Lada Sigue El Ligeral Se llama Ah ok 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 Y pues Siempre por el modo Que pasó de Lanza wey Conocer el lado humano De todo esto wey De todo esto porque Te digo Lo que se dice Lo que dice la prensa Yo no puedo decir nada De tu papá Porque a mi Nada me consta Nada me consta no Que la prensa lo dice Que la gente lo dice Es lo que el gobierno Y la prensa diga Que los corridos lo dicen Está bien pues Yo no puedo juzgar Te digo yo no Ya ves Te prejuzgue antes de Y no era lo que Lo que parecía Pero que Que chingón wey Conocer el lado humano De todo esto Y que La raza pues Si tiene oportunidad De no meterse a esto wey A negocios ilícitos No lo haga pues Lo ayudamos A que salga adelante En el modo bien En lo que podamos apoyarlos Y el que quiera trabajo Y Teniendo chamba uno Como se lo acomodamos Y obviamente Que la persona pues Sepa trabajar Porque hay mucha gente Muy aprovechada O colgada O colgada Estas agarrando ferecitas Y nomás andan ahí pegados Para ver que agarran O algo pues Pero pues Hay que ponernos a hacer algo Oye Me comentabas que tenías Una charra bien con el Julio S. Te digo que cuando Yo tenía 15 años wey Mi papá Mi primer carro Me regaló un Chevy Monza wey Ok No terminé Cuando empezamos La plática wey Te dije que Que mi papá A los 15 años Me regaló un carro wey Y me dijo mi papá En ese tiempo Estaban los Stratos wey Los neones El neón Malísimo Eh Y yo pues Me iba a la agencia Y me miraba así Los vidrios Y ya Este carro Traer Y la madre Si te acuerdas de eso wey En ese tiempo También estaba la Harley wey La Harley Davidson Cuando recién salió La cabina y media De Fueguito Así por los lados De la caja Y yo le decía a mi papá Papá Yo quiero que me compre la Harley Quiere que te secuestren O que verga Me decía Ajá Quiere que te secuestren O que Con ese camionetón Dice Y tú eres un estudiante Tú no es para que cargues Esos carros ostentosos Me decía Y pues le agradezco Gracias a Dios Que no me Me le impuso En esos rollos ¿No? Y Y te digo Bueno Yo esperaba un Stratos Un neón Porque la gente Estaba bien chingona En esos momentos Estaban chingones En esos tiempos Era lo más Acá Entonces Llega a la casa En un Chevy Monza Azul Azul metálico El Chevy El Chevy Monza Ya que está el Chevy Pop El boludillo Y después sale uno Con cajuelita normal A ver Ah bueno Para no hacerla muy larga Sí, sí, sí Dime Pues Me la dio Para que fuera al colegio Yo tenía 15 años Estaba en la secundaria Y me llevaba a mis hermanos Pues Porque mis hermanos Estaban en la primaria Este era Era el 2000 Ese es el Chevy Monza Un azulito Y este Y en ese tiempo Pues usaban los sonidones Meterle un cajón Con Bajeo Y Twitter Y la Epicenter Y un demás El ecualizador Y la ver Y me la llevé Me dio mi papá Como 15 mil Pejesos wey Para meterle sonido Ay a ver Porque Pues no traía nada De bocina No traía nada De ruido No traía ni bolsa de aire Esa madre Una bolsa de la ley Salía a la de aire Ay Y me dio Y me fui para la Colón Wey Y allá pues Le dejé caer un sonidón Y pues andaba Con los vidrios abajo Y le bajaba los asientos de atrás Para que saliera más El bajeo Ay a ver Ay me la llevaba Para allá Para la colina Wey Y pues pasé Por la casa de Chávez Wey Por la de Julio César Chávez Un saludo para él Y para sus hijos Wey que voy bajando wey Del cerro Porque son puros cerros Voy bajando Y ahí voy con el Tum 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 El sonidón ¿Con corridos o...? No me acuerdo si traía En ese tiempo corridos O traía música de acá Disquillo de ese tiempo Entonces Salió Chávez wey Salió de la cochera Tenía como unos tres portones O cuatro No sé cuánto tenía así En la bajada El viejo Y miré que salió Wey Y yo dije Verga Salió Chávez Dije yo Pero tú sabías que vivía ahí Sí yo sabía Pues le pasaba Para ver si me tocaba verlo Y entonces Tum Tum El sonido El bajeo wey Y ahí wey Y en eso Me para wey Me paró Y yo verga Me va a saludar Y en eso se asoma así Para adentro Para ver los amplios Porque Los amplificadores wey Estaban pegados En el asiento De respaldo Y yo los bajaba Para que no se me calentaron Los amplios Porque se calentaban Y se apagaban El bajeo Y valía verga Y ya Se asoma Chávez wey El culio El viejo Y dice Como que le falta Carro el sonido Ay sí Valió verga Me mató Me mató Valió verga No hombre Le dije yo Me bajó la moral machina Y le dije No Pues es lo que hay Compá Le dije Y yo Muy empiñado Porque lo iba a saludar Y no Me mató Me mató Y me fui un aguitado Subí los vidrios Le levanté el respaldo De carro Fui para la casa Valió un aguitado Como que le falta Le falta carro el sonido Le falta carro el sonido Le falta carro el sonido Y así habla Pero no Ya Hasta Pero el viejo no te conocía No No me conocía Ya después Ya platiqué con él Y todo De hecho Ya últimamente Va a mi negocio Va al restaurante Y no le cuentas La charra esa Sí Si le cuento Y agarra cuerpos No se acuerda No se acuerda Pero pues Sí Tú sabes que las cositas Así Nunca se te olvidan Entonces Pues ya Fue una de las experiencias Esas con él Y pues ahorita Me llevo machín Con el Julio Y eso Con sus hijos Te llevas bien Con el Omar Machín Y pues ahí andamos Sí pues no dejan De ser humanos También Como dice él Somos amigos De todos ¿Qué vamos a hacer? Tengo una pregunta Que me intriga saber Tienes hermanas ¿Verdad? Sí Cuando a tus hermanas Le hicieron 15 años ¿Qué grupos había? En ese tiempo Fíjate que No eran especialmente 15 años Bueno Una de las hermanas Más grandes Cuando cumplió Como 17 18 años Sí me tocó Que le llevaran A Valentín Elizalde Le tocó Y te tocó Conocerle a Valentín Sí Sí me tocó Conocer a Valentín Le mando un saludo A Joel Elizalde También Amigo mío Machín Y de la familia Creo que Joel Elizalde Me empezó a seguir en Insta Sí Te he invitado aquí Al podcast Cuando quieras Lo presentamos aquí En Caliente Este Me tocó ver a Valentín Pues Los canelos Los cachorros Los intocables Los titanes Los nuevos rebeldes Dije o no Sí No Los nuevos rebeldes También ¿Qué había de cena? ¿Qué había de cena? Pues La comidita Que daban ahí Y que el pollito Barbacoa Y Ensaladita Y la madre Un agrupazos Y una cenita Que hay Sí Y ahora Ya ponen Que las hamburguesas Pollo de la cordón blue Y la perra madre Los taquitos De fulana Party Y tú no tienes corrido Sí, sí tengo Ah, neta Sí tengo Tengo con los Con los titanes Tengo Con Rebeldía Ah, ya ver Tengo con unos amigos Este Junior Félix Que me hizo también Un corrido Lo acaban de grabar También unos amigos De Activo 100 Me dijeron que Que querían a ver Si echaban la vuelta Para acá contigo Platicar Ahí con los refrescas También Saludos Son de Activo 100 Son de Palabra de Sinaloa Tocan bien perros Estilo Estilo alteño A mí me gusta un puto La música Me gusta un chico La música Y tengo muchos amigos Y fuiste músico Fui músico también ¿Qué tocabas? Tocaba el bass El bass El bajo eléctrico Y tocábamos Los primos Éramos primos Uno tocaba la batería Otro la acordeón Y yo tocaba el bass Entonces A mí el primero Que me empezó a dar clase Fue Wichu Perdón Este Fausto De Los Intocables Yo conozco a Fausto Fue Wichu Fue mi maestro Él fue mi maestro De primera Segunda Y me daba las notas Y hasta la fecha Es raro La pisada que me sé Nomás puro oído A puro oído Toco yo Y pues Si tocamos Fíjate Me tocó tocar En el Salón Las Flores Me tocó tocar En el Rodeo Country Y en el Canal 3 En aquel tiempo Oye Wichu Y te gustó hacer todo Menos a lo que se dedica A tu papá O sea Fuiste Se podría decir Que la oveja negra Oveja blanca La oveja blanca Y porque Como dices tú Si tu papá Son doctores Dices Ah pero yo tengo A ser doctor Lo voy a seguir El paso O mi papá es profe Y mi mamá también Trabaja en gobierno En la secretaría Ay que chingón Que ya tengas un camino Como que te lo hereden Pues Pero pues Fíjate que mi papá Trabaja en gobierno Y mi mamá Los dos trabajan en gobierno Y mi papá ya andaba Que te voy a conseguir esto Y yo la neta le dije Que no Y tú porque nunca saliste adelante Porque yo este podcast Exacto O sea yo dije Nah La neta A mi no me gusta esa madre Si es que no No todo el tiempo Vamos a hacer lo que Los papás hagan Si tu papá Es dentista Tú no tienes por qué Andar sacando muelas Tampoco ahí Hay mucha gente Que le tiene miedo A la sangre Hay gente que le tiene miedo A la bisturía Hay gente que le tiene miedo A todo eso Como el Pobula No pero ya es un puestazo Pero este wey Este wey si es estudiado Usted dos si son estudiados Yo no Yo tengo carrera trunca No me gustó la escuela Tampoco La escuela nunca me gustó No me gustó la escuela Wey la neta Vale verga la escuela Y la neta Te hace un parón Wey Yo tengo muchos amigos Que ahorita son Trabajadores de gobierno Wey Trabajan en la UC Trabajan en Palacio Trabajan en seguros Trabajan en Cualquier oficinita Wey Te hacen Te pueden hacer un favor Pues de Consideras O te conectan wey A eso voy Consideras que vale más Yo bajo mi perspectiva Si No sé tuya Consideras que vale más Una amistad que el dinero Si ¿Por qué? Pues que madre wey Pues una amistad Es para siempre wey O sea una amistad También te abre puertas wey Y el dinero pues Pues nomás cuando traigas dinero Y si te acaba Vale o madre Entonces Una relación wey Te abre caminos wey Si dices tú Bueno me gusta la música Ah conozco al dueño De aquel grupo O conozco al vocalista O conozco al Al manager O conozco Y ahí te vas enfocando Tum tum Ya una vez metiéndote wey Ya la hiciste Ya te Ya te conocen Ya te empiezan a saludar Fíjate ahora que Compré carro yo wey Fui a la UC Y un chavalo ahí Me estaba haciendo el favor Un conocido mío Un saludo Y me recomendó otro chavalo Y yo dije Lo voy a cuturrear Este chavalo Y si Pa 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 Hicimos el meriquetengue Y cuando estoy haciendo El trámite wey De Porque el carro Lo tienes que mandar A verificación Un chavalo me saluda Que wey compa Que me gustan Que me gustan Su podcast Y la mano Que andamos viejón Yo dándole la atención A mi machín Que andamos viejón Samuel se llama El viejón Que andamos viejón Al tiro Y la verga No se que Sacó turno Ah pues ya esta Pero yo no sabia Que el chavalo Trabajaba ahí en la UC Yo no sabia wey Yo pensé que era una persona Que andaba ahí en la UC La UC Es la oficina de gobierno Donde hace los trámites De tránsito Y todas Placas Pasaporte No pasaporte no Licencia Y te casas Sacas las actas Simón Y entonces wey Saque turno yo Para 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 las placas Y me siento Y hago así wey Y está el vato Sentado en un módulo Y le digo Wey Vente me dijo Vente En caliente compa En caliente el vato Pero si yo hubiera sido Una persona cagasona Que la hubiera hecho de verga No me hace el paro Se esconde Si no me hace el paro Entonces mi compa Samuel Samuel se llama el chaval ¿Cuál es el que te pasas? Samuel Samuel de la UC Viejón A la orden Es todo Es todo De este Comida favorita wey El bistec Ranchero Ranchero Con arrocito naranjado Rojo como le dicen No le echa mayonesa al arroz Nunca me he comido Ya ves que dicen que se lo comen Hasta con plátano Y la madre Nunca lo he calado Así con Con mayonesa wey El arroz rojo Sopa de arroz Con mayonesa Ay me encanta Ni la cala le he hecho yo wey Así me gusta así con el caldito Del que suelte lo viste Y mezclar así con el arrocito Y con mantequilla de rancho wey Y frijol pues ¿Quién hace mantequilla de rancho? ¿Tu abuela hace mantequilla? En el rancho sí En el rancho sí Cada vez que vamos ahí Quesito y todo Y no hay chance de conseguir ahí mantequilla de rancho wey Cómo no Cuando quieras Mantequilla de rancho paul wey Nunca la probamos Eh wey Hay gente wey Hay gente que los invita ahí al rancho Y Eh wey invítame wey Cuando quiera vamos Ah pa' Es más vamos a hacer una ruta Para allá Para aquel rado wey Está bien perro Porque todo el tiempo hay agua en el arroyo wey De hecho el chino Fene Hizo un video ahí en el rancho wey Donde se enseña ahí Y se enseñó en putiza wey A separar las vacas de los becerros Vaya verga No 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 Esos chinos están bien bravos Esos cabrones no les voy a enseñar mucho cabrón Porque en caliente te aprenden wey Te tumba el restaurante wey No en caliente Eh chino cálmate wey A la puta orden Es la puta orden Oye wey En el Costco Venden una mantequilla Nada pero no es la misma No espérate Yo sé que no es la misma Pero está bien apegado a lo que es wey La neta yo la probé En una birrería en Chihuahua wey Te la dan en un vasito así wey normal Le dije oiga que buena la hacen aquí en Chihuahua La 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 No y se la compré en Costco Neta wey Está bien 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 buena Así wey así en tortillas recién hechas ¿Cuánto te dieron la publicidad de Costco wey? No ojalá Ojalá la verga Hay que se le va a publicidad al rancho wey Ojalá me iban a publicidad Hay más gente más chambeadora Más que le guste el quesito Sí claro wey Un saludo a mi compa Ranchero 95 También una vez me regaló un quesito con chile wey Sí y Ranchero 95 Aquí alivianante Para tener aquí snack de quesito Era Vámonos De este Pero si es cierto esa madre Si es cierto que dices tú wey Es preferible darle publicidad A gente de rancho trabajadora Sí wey Que realmente Pues le hace más falta no wey Y luego va uno al rancho wey Y lo Yo Pues gracias a Dios Aquí nos aventamos una que otra comidita Bien machino Pero cuando vas para el rancho wey Agradece que te den un plato de frijol wey Porque jamás vas a probar un plato de frijol Allá Que te sepa igual acá en la ciudad ¿Por qué? Pues desde la leña wey Es lo que te iba a decir Tú consideras wey Que el sabor cambia Si está hecho en la estufa Que en la hornilla En la hornilla wey Te cambia al 100% También porque los guisan con manteca Como dicen Están hechos con manteca de puerco A esta madre le falta manteca Y parece que la hicieron con manteca No wey Es otro rollo Comerte las tortillitas doraditas Con el quesito Con la cuajada wey Con los chiles chipitines wey Es que la vida de rancho es otro pedo wey Allá Si todos los días comen frijoles Es feliz wey Un vasón de leche Traerá la panza hinchadota Cada vez que iba para allá wey Cuando estaba gordillo Unos pedones 3-5 kilos wey Venía pesando Ay espérate wey Unos pedones que te echan con los frijoles Pero O sordillos Una machaquita wey Con verdura Es un manjar wey ¿Has probado los frijoles Que le dicen gallina pinta? Si Con así como con granito Con grano de De nistamal De nistamal wey Una tía mía wey Saludos para mi tía Siempre Siempre Aida Aida Siempre hace los frijoles así wey Mi abuela también wey Es ir a comer Y ya sabes que te van a servir Los platitos de frijoles así Con nistamal wey Y una pinche asaderita A mi me encanta la cuajada wey La cuajada es más chín Diferente que el queso wey Es más aguadito Más Guacamaya no le echas Hacen salsa wey Rescoldada ya O salsa de tomatillo O tamales de elote wey Tamales de elote Yo les digo ya en el rancho Cuando hacen tamales de puerco wey Que los dejen ahí en la hornilla wey Porque andar comiendo chucherías O sopas maruchas O toda esa madre Mejor que estén calientitos los tamales Y cuando te de hambre Vas por uno Y los pelas en caliente Te dejas un tamalón de puerco Y de otro modo Ahí andan averiguando Qué darle de comer Y de otro modo Pues ahí agarra un tamalito Por eso la gente de rancho Es más sana Abajo en la neta Sí Y duran más los viejones ¿Cuántos tiene tu abuela? Mi abuela ya tiene que andar En setenta y tanto Ochenta No está tan vieja No no está tan grande Mi abuela tiene ochenta y cinco Si no me equivoco O sea También es de rancho Josefina además Es Chepina A mi abuela le encanta el dinero A mi abuela Si llego con un quinientón Hombre Te sabe Un saludo pa' mi nana Todas las abuelas Te abrazan como Kiko Y agarrando el regalo Así por volteada Pero es que yo creo Que a todas las nanas A mi abuela le encantan Los perfumes A ella darle un perfume En su cumpleaños Hombre Y este me lo dio Javier Y este hombre Bien encantado ¿Qué le llevas de aquí? ¿Qué le llevas de aquí Además de perfume? Mi abuela aquí vive Aquí vive Aquí vive una ciudad Pensé que vivía allá Este No pues Me gusta llevarle a veces Llevarle comida O le hablo Y le pregunto que sí Que se les antoja ¿Y no te dice Llama pa' allá pa' el rancho? No pues ahí Va con sus hijas A veces las sus hijas O otros nietos Bisnietos Tengo unos Unos sobrinos Que son trillizos Si me tocó Conocer uno de ellos Ah cuando vino de la Alondra Saludo pa' mis sobrinos Son tus sobrinos Son mis sobrinos Y tengo un ahijado ahí Rey Javier se llama Vino Rey Javier No Rey Manuel vino Rey Manuel Rey Manuel creo Rey Javier Rey Manuel Y Rey Enrique Enrique es otro tío tuyo Eh sí Un tío mío Y un primo Porque Rey Manuel Por su Su abuelo Ajá Rey Javier por mi abuelo Mi abuelo Y Rey Enrique Por su Por el papá Ah ok Ok Y este Pues Mi abuelo Pues ya ves que Hace poquito Falleció Bueno ya tiene el año Ya tiene un año que falleció Eh Pa' descanse Mi tío Una hermana Primo Que chingón Que chingón Que chingón Bueno Ya se me está haciendo el No hay que ponernos tan sentimental Fierro Ples Eh Por Instagram les puse que me pusieran Preguntas Para mi buen amigo Javier Torres Y pues estas son las preguntas Dice César Julián Saluditos compavos Desde Guasave Sinaloa Saludos viejón Eh Dice Cuando sale el viejón Su papá De la cárcel Pues ahí como dijimos hace ratito Uno que Más o menos Le quedan unos 5 o 6 años Si Dios quiere O sea Es lo que Más o menos Lo que se dice Saludos viejones Desde Hermosillo Sonora Saludos Hasta Hermosillo Sonora O para la H Quienes No se a que se refiere a esto Pero dice Flak Flakaman Mmm Quienes consideras Que son Los más leales 60 nada El Info 60 Ay ya verga Es una Pues es la clave De los players De los amigos míos Ok Ahí un saludo Para todo el Info Puro Info Ay ya verga Info que Info 60 El Info en el video maya Ah el humaya Es que Yo me fui para aquel lado O sea Yo soy de la Guadalupe Victoria Saludos para la pleba De la Guadalupe Victoria Este Pero si en el 2010 Sí pues de la Torre Mándame un saludo desde Texas Texas Un saludo para La raza de Texas De todos Estados Unidos De Los Ángeles De Phoenix A todos A todos Me puedes mandar un saludo Para Joel Gómez Hasta San Francisco California Saludo para Joel Gómez Hasta allá Hasta San Francisco Dice Vamos a rutear Paco Salada Dice la plebada Y es que yo me sé Todas las rutas Para allá Neta Pues para allá Están todos los ranchos De nosotros Yo me sé la ruta Desde que sale De aquí del barrio Hasta allá Bien perra Porque son casi Puros terrenos De nosotros Los arroyos Todo eso Yo me lo sé Manchill O sea Podemos salir Nunca he ido una ruta Podemos salir Por los llanos O podemos salir Por el otro lado De Cozalaba Y todo el camino Está perro Todos los ranchos Verde Una chulada Una chulada Oye güey ¿Cómo se llama? Allá hay un hospital Abandonado para allá Para Cozalaba ¿Cuál será? La Quinta No Quinta Minera Ese es el hotel No, no, no La Quinta Minera no Es para la verga Pero para allá Para Cozalaba Hay un hospital Abandonado creo Dice ¿Con cuáles De los capos Actuales Tienes contacto? Pregunta O.redean ¿Con cuáles De los capos Tengo? ¿Cómo me repite La pregunta? El de la escuela No, mentira No, no Pues No es que tenga Contacto Sí pues Pero pues De una u otra manera Te mandan un saludo Te mandan De que lo que se ofrezca Pues como que están en la orden Pues no es como que sea directo Pero pues Sí te mandan como que Un saludo José dice No Jesús ¿A qué se dedica? Soy Negociante Sí, no Sí me gusta Ganarme Dos, tres pesos Para Pasarle para Que salga para las cocas Dice ¿Qué siente Felipe Felipón? Dice ¿Qué siente Al escuchar Javier Torres De los Llanos? Pues Pues Imagínate Como Un orgullo O sea Que la gente Te Volteen contigo Cuando sale un corrido O que lo pidan Porque tú estás ahí Ok O que Levanten el vaso Y te brinden Y todo eso Bien chingón Bien chingón Es todo Dice El mismo ¿Cuál es su corrido favorito? Mío Sí La trampa De la fiera De los nuevos rebeldes Que ha escorrido De mi papá ¿Ah sí? Sí Tu papá puso la trampa De nuevo brinca La presa Y le pelaron Los dientes Ok, ok Al perro Para que lo escuchen La Bueno No sé si la voy a cagar Si la cago Cortamos Pero La del Ah sí La del cajoncito Javier Torres ¿Ese es de ustedes También o Cómo está el rollo? La del cajoncito Sí Pero hay como que Unas versiones ahí En el rancho El cajoncito Terminaron Doce vidas Y a Javier Torres Señores Te amargaron Ese día Porque le amargarían Te pegaron Donde duele Dejaron La fiera herida ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando pasó El cajoncito Que mataron A familiares De mi papá Bueno Míos también Pero pues Más directo Contra él Y de ahí Salió el corrido Del cajoncito Pues hubo Doce muertos A tu madre Porque son violentos Le gusta la vida De rancho Pregunta María Sí Sí me gusta Dice ¿Alguna vez Has sentido miedo O ha estado En peligro Solo por Tener Ese apellido De ese apellido Tan famoso? Pues A lo mejor Sí No me doy cuenta O A lo mejor Me dicen Ey Ponte trucha Porque ahí Están esas gentes O ponte trucha Porque ahí Llegó mucho gobierno Pero no es como Que sienta miedo Pues sino que A lo mejor La gente piensa Que yo me voy a escabullir O que me voy a dar miedo O algo Pero le digo Pues trabajo Eso Como Una de las que estaba En el capital Yo siempre iba Siempre voy Siempre iba Pero Entonces No que llegan los soldados Que lleguen Mejor Para que no salga Ningún loco Tirando balas O echando policía Que hay un obregón O algo Para mí era mejor Pues que hubiera presencia Del gobierno Sí, sí, sí Pues es la autoridad Dice ¿Cómo se lleva Con Alfredo Valenzuela? Bien 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 Es mi amigo Y pues Lo que pase En su entorno Quien se pelee Con él Mientras a mí No me haga nada La gente Para mí Bienvenido El que sea Pero si alguien Tiene una cosita Conmigo Pues nomás Me alejo de ellos Y ya Los ignoro No dependo de nadie Dice Espinosa Él no está involucrado En lo que anda El viejo ¿Qué viejo? Pues tu papá Ya sé No, no La verdad no Involucrado familiarmente Sí Pero Pero ahí ni cómo Ni cómo Se desaparece Pues sí Eso es Como te digo Es delito de sangre Que le llaman Flaquito Dice Una vez Me paró tu jefe Bien bélico En Culichi Pero Por el Sinaloa Pero hace Uuuuh Lo saludó Sí pues lo que No dice Es tránsito A lo que miro Yo pues No era cagazón Pues Era No pero aquí No dice nada De Nomás que una vez Lo paró tu papá Pues así como te paró Julio César Ándale A lo mejor Sí Dice La última Kevin ¿En qué chambé El viejo? Tú Pues ya como lo repetí Hasta el rontero Y pues ahí En lo que salga Para hacer negocios En caliente Vámonos Así que cualquier propuesta Cualquier lo que sea Ya sabe que estamos Aquí a la orden Albergazo igualmente Güey Güey un gusto Tenerte ¿Cuánto tiempo Llamas Paul? Una cincuenta Una cuarenta Con los cortes Sí 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 La más larga Casi casi Carnal pues un gustazo Tenerte acá Ah primero antes que nada Regálame un consejo Para todos los morros Esta es tu cámara Para todos los morros Un consejito Que les quieras regalar Pues para toda la plebada nueva Para todos los amigos Ahí que se encuentren Desesperados O a lo mejor Que no sepan nada Qué hacer O lo que sea Créanme que Tener una vida Donde la gente Te esté señalando Donde la gente Te juzgue Por algo que no No eres O no haces Conozcan las personas Conózcalas Y trátenlas Nunca hables Ni digas nada Ni le digas al otro Ah aquel vato vale verga O este vato Me dice que no No hay como que Darte cuenta De quienes son las personas Y Si yo puedo hacer algo Por alguien Encantado Bien recibido Si me ofrecen su amistad Doy su amistad Y No Nomás Que nos traten bien Y Si en algo les puedo servir Si en algo les puedo dar trabajo Encantado de la vida Y Échenle ganas para adelante Con eso Mi compa Javier Siempre es un gusto Poder platicar con personas nuevas Con personas que Que te aportan algo De enseñanza En tu vida Y esta no fue la excepción O la neta Muchísimas gracias por darte el tiempo De venir aquí A los estudios De acá y allá Gracias a ti por invitarme Por Hay que aventarnos a la segunda parte Pero ya en el rancho Ruteando Ruteando Hay que hacer una Una secuencia Ahí Oye Y mucha gente me ha estado Como yo tengo Con mi nombre Pues tengo en el canal Ahí Hay gente que Con la entrevista pasada que tuve Se ha suscrito a mi canal Pues Pero pues yo no hago videos Ni nada todavía Pues Pero todavía Le digo yo Pero no No descarto que en un futuro Me aviente uno que otro video De otro modo ¿No? A mi estilo No lo que hay De todas las Y lo harías por hobby Pues lo harías por Porque pues mira güey Yo subo videos En Pues En mis historias En De lo que como De lo que hago De lo que A veces agarro cura Con uno que otro camarada Y eso Y yo miro en las vistas De cuánta gente tengo agregada Y cuánta de mi gente De la lista de Whatsapp Los ve O cuántas de mis historias Los ven güey Y digo yo Verga Cuando yo me grabo Que yo salgo La gente lo mira un putal güey Pero cuando subo algo De que Ah Alguna promoción O algún anuncio Eso Es menos ¿No? Pero Pero tío No sé si a lo mejor Ya grabándome yo Sí puede que Que resulte más Puede que resulte más Vamos a ver los comentarios En Instagram A ver si Que dice la gente En Instagram Está como Chanclón bandán ¿Por qué güey? Chanclón bandán Porque yo digo mucho La palabra chanclas Es como una manera De asombrarte O decir Verga Chanclas Dices tú ¿Me entiendes? Y lo usan mucho Los 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 Las personas de México Chanclas Compadres Entonces Los plebes Los amigos míos Me dicen chanclas Entonces Uno de los amigos míos Me dijo Oye güey ¿Por qué no te pones Unista Que diga Hay un artista Güey Un actor Que se llama Chanclón bandán Entonces Me dijo Pues ponte Chanclón bandán Y pues me gustó Se me hizo pegajosillo Y diferente O sea Ni al caso del nombre Con la persona Que soy yo Pues ni de algo Y me gustó Y se me hizo pegajoso Y así Como he quedado Ni lo he cambiado Ni nada Pero tus compas Te dicen chancla Chancla Ah ya Lo más cercano Se me dicen chancla Ah ya Que perro No Pues ahí Ahí se quedó el apodito Y pues ahí Le dan Carnal Muchísimas gracias Por tenerte aquí Gracias a ti Toma la orden Saludos para todos Los que te miran Y mis respetos Para todos Muchísimas gracias Por esta plática Güey La neta Una larga plática Y lo que falta Hay un chingo de cosas Que platicar No más que pues Aquí nos llevamos Todo el día Sí Pero en otro espacio En otra oportunidad Segundas partes Ya se está trabajando En ellas Y está chila La dinamiqueta Esa que me hiciste Al inicio Sí Porque ya entras acá En sabroso Carnal Pues muchas gracias Recuerda que esta plática Fue Acá entre nos Saludos plebe Chao Con el OX